La clínica en Manaco está la comunicadora de este centro asistencial, Paola Madiedo, y estamos a la espera con Carlos Santofimio y con todo el grupo de periodistas de ESPN, de la llegada del doctor Laureano Quintero, quien va a entregar el parte médico ya cerrando el día. Estamos en Ascuas y estamos a la espera. Hoy quedamos agradecidos con la gente de Corinthians. Todos los equipos han enviado mensajes y demás. Cruzeiro lo ha hecho, lo ha hecho Palmeiras, lo ha hecho el Real Madrid. ¿La FIFA ya se pronunció? No, no lo sé. Nos han conmovido las palabras de los jugadores. Por ejemplo, sabemos que Carlos El Pío Alderraman no ha dicho nada, absolutamente nada, es porque está muy golpeado. La federación. Llega el hijo de Freddy, llega el doctor Laureano Quintero. Así que usted me dirá, Juan Pablo, si ya podemos ir, listo. Carlos Santofimio, 1133, estás. Ah, los vamos a escuchar directamente, claro que sí. Escuchamos al doctor Laureano Quintero, clínica en Manaco. Buenas noches. La clínica en Manaco, Grupo Quirón Salud. En presencia de sus familiares y con su plena autorización, se permite informar que, que, pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, el director médico, Freddy Eusebio Rincón, Valencia, ha fallecido. queremos expresar nuestros sinceros sentimientos de condolencia a sus familiares, a sus amigos, a sus allegados y a sus seguidores de todo el planeta nunca habrá forma de expresarles lo que se siente perder a uno de nuestros pacientes quien quiera que sea ese paciente les pedimos a todos, por favor, hacer honor y enaltecer la vida de Freddy Eusebio por todas las alegrías que nos brindó por todo lo que nos hizo vibrar muchísimas veces desde muchos rincones de este planeta gracias a su maravilloso despliegue de vida y su maravilloso despliegue deportivo hagamos honor a su vida como lo merece Freddy Eusebio buenas noches vamos a pedir un aplauso para Freddy el doctor Laureano Quintero en compañía de los hijos de Freddy ha entregado una noticia que nos golpea y que de igual manera la registramos con mucho dolor la partida de Freddy Rincón una plegaria por su descanso eterno una voz de acompañamiento para su familia y para la gran familia del deporte, del fútbol los abrazamos a la distancia y las palabras se nos quedan cortas para lo que debemos expresar lo que debemos decir las imágenes eran pocas para recordarlo para esos grandes momentos que nos regaló como deportista como ser humano como persona nos acompañó también entregando sus opiniones y sus conceptos nos lo encontramos permanentemente y con su análisis sin filtro directo abierto y sincero hasta hace muy poco hablando de selección con una sonrisa de oreja a oreja y expresando lo que sentía pasa en la tumba de Freddy y pues no sé qué más expresar simplemente que aunque guardamos la esperanza de que ganara este partido y que gambeteara y le metiera un gol a su situación lamentablemente el creador ha decidido que tiene que trascender de 55 años se va Freddy había nacido en agosto del 66 en Buenaventura una tierra de futbolistas maravilla Gamboa el tren Valencia muchos jugadores históricos Marino Klinger que también falleció trágicamente en un accidente tenía 39 años en el valle del Cauca y paradójicamente dos jugadores que marcaron goles históricos en los mundiales como Marino Klinger el 4-4 frente a Rusia y Freddy Rincón del 1 frente a Alemania fallecen después de un trágico accidente de tránsito ya son tres los fallecidos de la selección del proceso del 90 lamentablemente jóvenes se fue Andrés Escobar muy joven se fue el Pablo Mosuriaga muy joven y nos deja Freddy Rincón también con mitad de vida 55 años para Freddy Rincón que su hermano también jugó al fútbol el Manuel Rincón fue primero que él y después llegó Freddy al fútbol debemos quedarnos con todas las alegrías que nos dio Freddy jugando al fútbol para sus clubes para Santa Fe para la América lo que hizo en Europa lo que hizo en Brasil y sobre todo lo que nos dio la selección Colombia maravilloso y lo vamos a recordar siempre toda la vida chingador magnífico importante para los clubes donde estuvo ya lo decía Rafa en Santa Fe en Corinthians que recordábamos el homenaje que se le hizo hoy en Corinthians juega como un volante 5 como lo que hablábamos hace poco de los volantes que tienen gran salida como Víctor Cantillo en el fútbol brasileño a eso y acostumbran a los volantes y Freddy que era un número 8 o puede ser un número 10 se hizo patrón de ese mediocampo del Corinthians que gana el Mundial de Clubes en el año 2000 venciendo una cantidad de rivales estuvo el Manchester United el Real Madrid Vasco da Gama y Freddy como capitán sí que fue gran insignia de uno de los equipos paulistas más importantes del Brasil disfrutamos de él como futbolista obviamente y tuvimos la oportunidad gracias a ese auge de tener a los que alguna vez estuvieron en la cancha también como compañero hablando la manera en la que hablaba y se expresaba también del fútbol era como jugaba de manera clara directa haciendo los comentarios que tenía que hacer tenía obviamente sus críticas ante la selección pero siempre entregó lo mejor de sí en la cancha fuera de la cancha y por supuesto como todos ustedes dicen unirnos a ese buen recuerdo a estas buenas cosas que nos dejó en el corazón en la mente cada uno con una vivencia diferente y me tomo la vocería aquí obviamente con la mano en el corazón acompañando a su familia como lo vimos ahí los dos hijos en la mesa y muchas palabras de aliento también para ellos siempre con buenos recuerdos de Freddy Rincón mientras mis compañeros que lo tuvieron cerca que compartieron con él que vivieron con él que estuvieron con él en la cancha Iván René Valenciano que obviamente está muy confundido al igual que Oscar Córdoba se reponen vamos a ver esta nota que ha preparado nuestro equipo de producción Fran Triviño con las imágenes de El Coloso de La Espiga del Gran Freddy Rincón 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 Gracias por ver el video.